Hoy conmemoramos el Día Mundial del Cáncer. Es por esto que desde el Programa de Salud Joven dedicamos nuestro pensamiento a aquellas personas valientes que enfrentan el cáncer con coraje. En este viaje nos unimos en solidaridad, brindando apoyo y recordando la importancia de la salud y las enfermedades no transmisibles. Con la participación de las personas jóvenes se ha implementado una herramienta participativa para que todas y todos tengamos servicios saludables de calidad en los centros de salud de nuestra comunidad. Esta herramienta llamada ScoreCarding, para las personas jóvenes es importante la calidad y participación en los servicios de salud. De esta manera nos da mayor dignidad a los cuidados del cáncer y la prevención de las enfermedades no transmisibles. La salud es un tesoro y cada uno de nosotros puede contribuir a cuidarla. Así que, ¿por qué no compartir consejos que nos ayuden a prevenir estas enfermedades? Estamos emocionadas de compartir algunas ideas que como parche saludable pueden marcar la diferencia en nuestras vidas. Respiro, salud y bienestar al vivir sin tabaco. Pensar antes de tomar alcohol sería un paso firme hacia la vida plena y libre, de riesgos para la salud. Prevenir el cáncer comienza con una alimentación saludable nutriendo el cuerpo para fortalecer la resistencia. Respirar aire limpio es el escudo natural contra el cáncer, priorizando la salud diariamente. De la mano de personas jóvenes y profesionales de la salud, vamos a cuidarnos juntos y juntas para construir un futuro más saludable.